¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 It was at this moment that he knew He fucked up ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Ev'rthing sucks! his rimmie sucks everything sucks now ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! Oh, s***. Oh, no, no, no. Oh, s***. Oh, s***. Oh, s***. Oh, s***. Gotcha, b***h. Oh, s***. 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 I think we did a pretty good job so far. ¡Suscríbete al canal!